¡Dos pesetas! ¡Venga a las posturas! ¡Dos pesetas esta carta! ¡Estoy en crisis! ¡Dos pesetas! ¡Va, me pasa! ¡Dos duros! ¡Dos duros! ¡Y yo también! ¡Está bien! ¡Me quedo! ¿Te quedas? ¡Sí, me quedo! ¿Qué pasa? ¡Nada, hombre, nada! ¡Arriba! ¡No, espera, espera, espera! ¡Ocho, maldita sea! ¡Tiene siete y media, ¿verdad? ¡No, un poco menos! ¡Nunca escarmentaré contigo! ¡Ya os dije que iba a desplumaros! ¿Cuánto te debo? ¡Eh! Treinta duros ¿Es igual este reloj? ¡A ver! ¡Está bien! ¡Deuda saldada! ¡Hasta luego! ¡Esta no es que termine tranquilo! ¡Me había dejado sin placa! ¡Oye, balarrasa! ¡Te juego la vigilancia! ¡Si ganas, la hago yo por ti! ¿En cuánto la tasas? ¡Veinte duros! ¡No, diez! ¡Esta noche está muy tranquila! ¡Quince, hombre! ¡Dame alguna ventaja! ¡Está bien! ¡Para que no digas que te exploto veinte y si ganas te devuelvo el reloj! ¡Acepto! ¡Corta! Me planto ¿Quién me larga la botella? ¡Eh! ¡Tú, dale la botella! ¡Tres! Un dos, ¿qué tienes tú? ¡Seis! ¡Lo siento! ¡Esta noche no estás de suerte! ¡Bueno! ¿Qué hora es? ¡En tu reloj falta un minuto para las doce! ¡Pero a lo mejor atrasa! ¡No te preocupes! ¡Hasta ahora! ¡Eh! ¡Y tú, infeliz! ¿Te atreves a seguir jugando? ¡Hombre, yo si es peseta a peseta, pues no tengo inconveniente en jugar! ¡Buah, está bien! Tardaré un poco más en arruinarte, pero ya no tengo prisa.